¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a probarlo para ponerle a los panqueques de avena Vamos a ver que se ve medio aceitoso Pero me dijeron que lo tengo que mover Vamos a ver porque yo nunca probé esto Y siempre era como que quería comprármelo Pero nunca decía, nunca me animaba a comprarlo Porque decía, ay no, y si no me gusta Pero bueno, lo conseguí en versión chiquita Que yo me acuerdo que esto Este de la pasta de maní me hace recordar mucho A la película de Juego de Gemelas Que las comían con Oreo Que siempre quise probar Pero el otro es como más Debe ser más rico porque tiene todos los azúcares Ahí no se puede abrir No me gusta porque es súper Súper Ahí está, ahí lo batí No sé, es como muy aceitoso Como que quedó todo abajo ¿Vieron? Y lo batí y todo Así lo tengo que hacer, no sé No, vamos a aplicarlo Ya no se ve tanto el aceite Como me quedó El panqueque de avena con banana Le puse manteca de maní Que espero que me guste Y cafecito Y la vamos a probar Porque nunca probé la pasta de maní Y nunca probé un panqueque así de avena Pues siempre los hago de harina normal Pero bueno, vamos a probarlo A ver qué tal está Entonces esto es banana El panqueque A ver Banana Es tan rico Es tan rico Es tan rico la crema de maní Emocionada por probar estos nuevos productos de edad para el pelo Me puse a escribir A agradecer Y últimamente estoy agradeciendo mucho las cosas Y también estoy poniendo los objetivos que tengo pendiente Me está ayudando un montón No lo hago todos los días Pero lo estoy haciendo muy seguido Y la verdad que me está ayudando un montón Las elegidas de hoy Fueron estas medias de ansiedad Que miren lo bellas que es Obviamente está dando frío a los pies Por eso me puse las medias Y la verdad que no hay mejor media que me represente más que la ansiedad Así que estoy muy feliz con esta media La verdad que es muy linda Amo las medias Por favor, amo Al final me llevé este libro Ya leí algunas páginas Era la primera vez que estaba leyendo Y la verdad que me gusta mucho Es muy fácil de leerlo Y aparte tengo otro cuadernito Porque me pide escribir cosas Y eso está muy bueno Bueno, rutina de skin care Me pongo este serum que me compré Hace poquito en Pharmacity Con un descuento Me gusta mucho El serum es de Dermagloss No sé si lo dije De niacinamida Creo que es, no sé si estoy diciendo bien Me gusta mucho Hace días que ya lo voy probando Está muy bueno Y me encanta también el cosito de aplicarlo Es muy práctico Después mi cremita Dermicina Que me gusta también Y acá me olvidé Pero bueno, me fui a buscar el protector solar Que ya me queda muy poquito Por suerte tengo un stop ahí Que ya lo estoy usando a full Porque obviamente los protectores solares están muy caros Y bueno, me queda poquito Y estoy usando la última gotita Y este me gusta mucho Bueno, me puse esta remerita Y este pantalón Que es un cargo en realidad Que es desmontable Que miren qué facero que es Ahora para el grano lo uso mucho Porque es de tela finita Pero me encanta cómo me queda Y este es mi make up Me puse rubor Me puse mi mini delineado ahí Y me pinté los labios color rojo Que no me gusta pintarme los labios rojos Porque me es como muy No sé, pero bueno Me gustó Me gusta cómo me queda Y me hice un maquillaje súper lindo Que amo, amo, amo Hacerme Ay, miren Miren Bueno, así es como me quedó el shampoo Me quedó súper lindo El dab Siento que el acondicionador Es como muy No es tan espeso Y cuando es más espeso Como el de Elip Ese, el violeta Que no sé cómo es La mascarilla Ese es buenísimo Pero bueno Me dejó re lindo el pelo Y está súper largo Y me lo corté como ya Cuatro veces Siempre me corto las puntas Porque obviamente Mi peluquero es mi primo Porque mi primo trabaja Es peluquero Y bueno Él siempre me toca el pelo Y todo eso Porque menos el flequillo Porque a veces me lo hace también Él, el flequillo Hay veces que yo Solamente me corto las puntas Pero ya aprendí Que me tengo que cortar hasta acá Porque me quedaban horribles Pero miren Así Es que no sé si corto ¿Qué hice? ¿Me corto el pelo? Me lo corto tipo hasta acá O más cortito Ahora lo que voy a buscar Es el termito Así que yo no sé Onde lo puso mi mamá Creo que será Esta botella Que tengo en la mano Pero creo que tiene Pinta de que es esto Así que vamos a ver Ahí, espera Ella que me compré Esta es la terma Que me dio Gaby Que la voy a usar Ahora para tomar agua Porque no sabes Cómo mantiene Re bien la botella De agua Pero Es lindo Me encanta Pero le quiero aplicar Algo para que Quede más lindo Y la idea es Poner todos estos Stickers acá Que miren qué lindo Son de gatitos Me encanta Me encanta Así que los voy a aplicar Acá a ver cómo quedan Así Así Porque quiero que tenga Algo más cute Más lindo Y llevar así Mi botellita Y que los gatitos Estén ahí Y que sea Súper lindo Pero vamos a ver Vamos a abrir esto A ver Vamos a ver Y vamos a aplicarlo Acá Espero aplicarlo bien Porque yo soy una persona Que soy muy torpe Para hacer esta cosa Y vamos a ver Ay Qué lindos que son todos A ver Qué gatito pongo primero Creo que voy a poner Uno de este Voy a poner todos No Pero no vamos con este Me fijé ahí En Pinterest Y habían como algo Para más o menos Inspirarme Pero bueno Voy a pegarlos Como yo quiera Porque no vi mucho De estos Sí vi los termos Ay Son muy lindos No, no Es que va a quedar Hermoso Ay no Ya hice cagada A ver Esperen Concentración Pura Ahí Ahí Ay Nunca hice estas cosas Ay ojalá Que no esté chueco ¿Qué dicen? ¿Quedó bien? ¿Queda bien Con el verde este? Esperen Esperen ¿Qué? Me pasa que siempre Cuando voy a pegar algo Siempre lo pego Todo chueco Y eso me pone De muy mal humor Voy a poner Segundo gatito Ay Es que son muy monos Ay Me encanta Qué lindo Ay sí Tercer gatito Este tiene una pelotita No, no, no Y lo bien que se pegan Buenísimo Los stickers Ay Este gatito Es muy chulo Miren 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 Que es este gatito ¿No lo ven? Es hermoso Otro gatito Que también es muy lindo Miren este gatito Así como quedó Y así como quedó Mi botellita Yo creo que quedó Muy linda ¿O no? Quedó muy chulis Aparte es de gatito O sea Bueno Acabo de probar El mejor chocolate Es riquísimo Es muy bueno Y miren lo grandote Que es Está muy bueno chicos O sea En la galleta Tiene pasta de maní Galleta Y es chocolate El bono Nunca puede fallar Es riquísimo Próbalo Así Bien grande Nada Probalo Está bueno Está riquísimo Es increíble Es más grandote Vine a Abasto Y lo primero que vi Fueron estos dos termos Que la verdad Que me encantan Es creo que de OT Pero Yo probé algo de ahí Pero bueno Volvería a probarlo de nuevo Después Pasé por todo moda Estaba en busca de un vasito Un termo Hermoso Rosa Muy coquet Estaba toda la colección De coqueta De muy romántico Todo Como estos moñitos Hermosos Delicados Que es muy lindo Después también Aritos Después esto me quiero llevar Siempre quiero comprármelo Y al final digo No, para qué Lo voy a dejar ahí No lo voy a usar Después un peine Que de verdad lo necesito Porque el mío ya está Ya está Ya está Broches Miren toda la variedad Que habían de broches Hermoso Yo me quería llevar Todos Están Se vienen con todos Los broches Evillitas Miren esas evillitas De moñito Todo muy linda Había evillitas De moñitos Que me parecieron Súper lindos Rosaditos Delicados No, 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 no No saben lo que me encontré Con este nuevo local Decorado Con globitos Ay no Era muy cute Todo Era todo rosadito Muy lindo El lugar se llama City Girl Beauty Que abrieron acá En el abasto Hace poquito Y obvio me puse a ver cosas Miren estas evillitas Para el pelo Que me quería llevar Pero no me llamaba la atención Tanto ese diseño Después había Accesorios Libros Miren todos Los lápices Eran hermosos Y esto me muero No, no, no Era la curadora Que hace rato estoy buscando Y estaba a 9 mil pesos No sé No me lo llevé al final Pero no saben las ganas Que tenía Después ruleros Que miren estos ruleros El peine me encantó No, no, no Encima estaba a 7 mil pesos O sea Súper económico Bueno Y acá Llegamos a la parte De las paletas De maquillaje Que me muero Esta salía a 8 mil 400 Habían de 7 mil De 5 mil Toda esta paleta Era de base Tenía muchos tonos Labiales Rutina de skin care Y esto Era una mesa Todo para probar Todo era tester Eso está buenísimo De todos los colores Las paletas Eran muy cute Y muy bonitas Les quiero contar Que estoy en busca De unos vasitos Ahí les pongo la fotito Que vasito quiero Y entré a este lugar Que tenían un montón De cosas de bazares Vasito Y no lo conseguí O sea Había vasitos lindos Pero no era Lo que estaba buscando Y nada Está bueno este lugar Este queda en corriente No me acuerdo bien Pero corriente Y medrano Habían muy lindas cosas Todo estaba muy lindo La verdad que Habían cosas increíbles Enamorada de estos Platos de colores Pasé por mostaza Y miren Ahí le voy a Nada que ver Pero la decoración Era hermosa Porque era todo rosita Me encantó Estaba muy bueno El café con leche Y el tostado de cheddar Que me pedí Estaba muy bueno No lo puedo creer Que McDonald Cumple 25 años En el shopping Perdón Pero siempre quise Hacer esta toma Muy estética Con este Ay estaba Estaba re feliz Porque me tomé Una foto ahí Así que La voy a escribir A mi instagram Después me encontré Con estas flores Que miren que linda Obviamente por la primavera Y todo eso Yo sigo en busca De mi vasito Chicos Estoy en coto Después este cuadrito Que me encantó Miren que lindo Que siempre quise Como poner cuadritos En mi pieza Y todo eso Pero bueno Tengo que hacer algún día Después Esta botellita de agua Que me parece Lo más lindo Encima Es como Muy fácil Miren la bolsita Que elegí A ver Compró algo Más masculino Aburrido La gotita Y no sé Qué llave Quiere llevar Re Astetic Re Astetic Que dos Voy a cansar De decirles Que tienen que venir A probar Pollo a la brasa Comida peruana Es riquísimo Por favor Tienen que probarlo Levanto Ahora estoy cantando Mucho Floricienta O Margarita Cada rato Así que Me están escuchando Ahí cantar Me puse Yogur Me estoy haciendo Esta nuevo Desayuno Cereales Y creo que Pasta de maní No sé si le puse Banana Creo que no le puse Banana Si le puse miel Y le puse Un nuevo waffle Que estoy probando Que estaba muy rico Que lo quería probar Hace un montón Y lo tenía ahí guardado Creo que lo compré La semana pasada Y bueno Hice como esto Y la verdad Que estaba muy rico Me encantó Me encantó Me encantó Estaba muy bueno Ahí pueden apreciar El plato Estaba bueno Después de un rato Me fui a Avellaneda A hacer mis compras Vi estos vestiditos Que por favor Miren lo hermoso Que estaba todo Esta chica siempre Tiene lindos vestidos En Avellaneda Este vestido Sobre todo Me gustó El que es largo Yo soy fan De los vestidos De princesa Amo Por otro lado Se vino una tormenta Terrible Después les mostré Algunos bolsitos Que me gustaron mucho Que la verdad Que estaban muy buenos Y se veían De buena calidad Ya acá Me estaba asustando Porque se estaba poniendo Todo negro Chequen ese chaleco Lo amo Lo amo Este es como vestido Vestimenta Medio coreano Me encanta Después se largó La lluvia Obviamente Pero miren Lo que caía acá Granizos Gigantes eran O sea Se vino un tormentón Quiero que vean Las cositas De medias Que me entró Primero este Que miren Que linda que es O sea Es genial Muy veraniego Muy veraniego Y algo que se mueren Que se mueren Que obviamente Me voy a agarrar una Porque es muy yo O sea Ahora Es este escarpillo Con fitness O sea Es muy lindo Yo la quiero usar Así me agarro una Esta Después está esta Que es muy linda También Y después está Esta Miren también Ay la de gatito Después está Kitty Después está Esta Que también Es muy buena Miren Tomando un juguito De naranja Esta Y Kurami Creo que es Kurami Y Garfield Que es hermosa Y bueno Hay muchos más modelitos Pero bueno Y este que es muy Para ahora Primavera Me encanta Es muy buena Es muy felicienta Muy margarita